¿Qué es la alergia? ¿Cuánto año de nacido se puede ya checar los tipos de alergia que pueden ser? ¿Qué es lo que genera la alergia, doctor? ¿Qué interacción, qué medios, qué gérmenes nos va a generar esta alergia? Bueno, desde recién nacida podemos saber si es alérgico o no, ya desde los antecedentes o determinados exámenes, pero vamos vigilándolo. Si el niño tiene factores de riesgo, muchas veces también desde el nacimiento por cesárea y no por parto, esto ya también lo predispone que si tiene los antecedentes genéticos se desarrolle más rápido un padecimiento alérgico. Si no tiene la lactancia materna, el medio ambiente está húmedo, no tiene un medio ambiente adecuado, una alimentación adecuada, los síntomas pueden ser todavía de aparición más temprana. Y ya como habíamos mencionado, el primer padecimiento que se presenta es la dermatitis atópica, que antes se llamaba neurodermatitis, ¿no? Mucha gente dice neurodermatitis, eso se borró esa terminología porque lo de neuro era por alteraciones a nivel cutáneo, a nivel de la piel, no porque fuera un niño que estuviera estresado, un paciente neurótico. Entonces, esto es el eczema también, los niños, que también se llama dermatitis de los niños bonitos. Eso quiere decir que presentan primero los cachetes, son rojados, resecos, lloran los pliegues, todo el bebé, ya ves todo el cuerpo excepto el área del pañal. Y esto se da de las primeras manifestaciones cuando le introducen una fórmula que no es la materna. Cualquier fórmula láctea que se introduzca de las industrializadas, por muy hipoalergénica que sea, va a seguir siendo alergénica. Y es de los primeros causantes que hace que este niño presente una dermatitis atópica. Entonces, de aquí dijimos, es el primer padecimiento, la primera manifestación, una dermatitis atópica o eczema. De allá, si no se, y esto es generalmente de los primeros tres a seis meses, ¿no? A veces desde el primer día de nacido el niño. De los otros padecimientos está la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es cuando presentan, o rinoconjuntivitis alérgica, los síntomas en los ojos, comezón, están parpadeando los niños. De la nariz, que va a ser la obstrucción, estornudos y la comezón. Y de esto se relaciona mucho el crecimiento de unas anginas que se llaman adenoides, que no son las que vemos acá, sino están más para atrás. Esos son niños que normalmente van a tener la respiración oral, van a estar frecuentemente enfermándose. Y de allá, ¿qué pasa? Que normalmente los llevan con un médico, antibiótico y otro antibiótico, y no descartan lo que es un problema alérgico, ¿no? Entonces, o acuden con otras personas. Esto también es una agresión, porque al estarle dando antibióticos, están modificando todo ahorita lo que se llama la microbiota y todo lo que está de moda, que son tan importantes las bacterias, el equilibrio de esas bacterias en el organismo. Y al irle modificando todo esto a nuestro pacientito, va a hacer que se presenten más enfermedades alérgicas, que esté expuesto a más bacterias, ahora sí. Entonces, de las alergias sí vamos, y de allá lo máximo sería que presentaran asma como tal, ¿no? Y del asma, que lo definimos también como una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria. Decimos vía respiratoria porque la vía respiratoria empieza desde la nariz, no únicamente los bronquios y el pulmón, sino es toda la vía respiratoria que tiene que estar funcionando bien. Si estos niños están con la nariz tapada, con adenoides y todo, frecuentemente tienden a desarrollar la hiperrespuesta bronquial, que los niños que han presentado estos síntomas como tos, ronquido, obstrucción, que respiran rápido y todo eso, muchas veces no tienen fiebre, esto ya podemos considerarlo un asma, sobre todo si existe el antecedente familiar de uno de los padres o uno de los hermanitos. Existe otro padecimiento que se presenta mucho en los primeros dos años de vida, que es por una infección viral responsable del virus inicial respiratorio y esta se llama bronquiolitis. En este año generalmente tienen fiebre, síntomas nasales y de allá un cuadro muy parecido al asma. Muchas veces también se sobrediagnostica y se dice, bueno, ya volvió a presentar otra bronquiolitis, otra bronquiolitis. No existe bronquiolitis de repetición. Si un niño está presentando esto repetidamente, es mejor ya considerarlo como asmático y darle el tratamiento adecuado. Sí, sí, doctor. Esta situación en donde el papá lleva al niño a un médico general y donde desgraciadamente el médico no tiene el conocimiento adecuado y darle el tratamiento ideal, eso lleva a que a veces el niño lleva más tiempo el curso de la enfermedad sin darle un buen tratamiento. Ahora sí que yo puedo hablar por experiencia propia, eso me sucedió. ¿Por qué? Porque a mi niño se llevó a varios médicos, le pusieron antibióticos y aquí con el doctor Moscoso que estuvo la vez pasada con nosotros, ya nos refirió como usted, en donde él nos dio un detalle, que la mucosa, en los mocos que hay en las narinas, atraviesan, dice como si estuvieran con un tendedero, esos son síntomas de que son más encaminados a una alergia. Entonces sí es algo muy importante que todo el público debe saber que hay que checar bien a un niño, ¿no? Y un médico debe tener sus limitantes y el conocimiento adecuado para poder remitir hacia un especialista como es el alergólogo. Nosotros lo que hacemos como especialistas es dar la capacitación también a los médicos generales, porque a veces no es culpa de ellos en cierto modo, salen con cierta preparación de la escuela, pero desafortunadamente también estamos muy influidos por la publicidad de laboratorios, que empiezan a poner los antibióticos como lo máximo, lo máximo, lo máximo, entonces tienden a recetar. Entonces nuestra obligación ya es darles cursos también, enfocarlos, ahorita tenemos una gran campaña en contra del abuso de antibióticos, darnos bien cuando estén bien indicados, pero evitarlos a lo máximo. Entonces yo siempre digo, ahorita por ejemplo cuando llegan al niño de primera vez, si tenemos una especie de alergia o ya está sobre medicamentado, pues vamos a hacerle un lavado, un washout, que a este niño darle oportunidad, ¿no? ¿Qué pasa con procedimientos como existen, otras alternativas, como la homeopatía, sirve o no sirve? Bueno, que es lo único bueno que tiene, que de momento, pues no le van a estar dando antibióticos, sí les dan arsénico, estas cositas, ¿no? Pero al menos dan como oportunidad que se vaya restableciendo el sistema inmune, ¿sí? Que es lo que no se da a veces cuando está el niño como que ya quiere recuperarse y ¡pum! le dan otro antibiótico. Entonces como siempre decimos nosotros, hacer un buen interrogatorio en la historia clínica, situarlo si es alérgico o no es alérgico y de ahí partimos para el diagnóstico y el tratamiento de este niño. Sí, sí, doctor. Nuestro organismo va a reaccionar, ¿no? Ante lo que se enfrenta, en este caso de los niños, pues cada día va teniendo algo nuevo, es una nueva experiencia para ellos con respecto a lo que tienen en el medio y va a generar una reacción. Nuestro organismo al presentar una reacción va a generar una respuesta para que después ante la misma agresión ya no nos suceda nada. Pero en este caso de la alergia y el no tratarla bien nos va a llevar a que el niño puede, como manejaba una anafilaxia, o sea, es una reacción muy drástica que el niño puede llegar a perder la vida. Así es. Sí. En este caso, doctor, ¿qué tipo de lesiones son más? Aquí en Oaxaca, ahorita que el clima está cambiando, ¿cuáles son las reacciones en donde ustedes se dan cuenta que es una alergia? Bueno, ahorita generalmente pueden presentarse también infecciones virales, no respiratorias, y sería lo importante. Diagnosticarlas como virales, que aunque tenga fiebre el niño no dar el antibiótico inmediatamente, observarlo y tratarlo así nada más, como evolucione, como hacían las abuelitas. Es una gripa, reposo, líquidos y tantan. En bebés a veces ni funcionan las gotitas para el catarro si no es alergia. Si es una alergia, vamos a ver que aumentan los síntomas alergia, y sobre todo en los que padecen síntomas respiratorios bajos, como son los asmáticos. Si empiezan con una obstrucción nasal, no se cuidan, van a tener una recaída del asma ante los cambios bruscos de temperatura. Entonces, de ahí nosotros estamos dando las medidas preventivas del paciente. ¿Qué hacemos con un paciente de ese tipo que nos ha identificado como alergia? Vamos a evitar los factores desencadenantes. Si es por el frío, pues el frío. Pero tampoco no se va a cubrir un niño así como tamal oaxaqueño de llevarlo, que los traen con todo, porque se los ponen más. Un niño, aunque sea alérgico, se debe cubrir y todo como cualquier otro niño, proteger igual. Darle, tener líquidos, una buena alimentación, y en caso que ya esté diagnosticado como alergia, llevar a cabo su tratamiento. Cuando ya diagnosticamos a los niños de tratamiento, estamos enfocándonos ahorita a los respiratorios, rinitis o asma, damos tratamiento tanto preventivo como para los síntomas también, y el tratamiento definitivo, que son las vacunas. En este caso, doctor, hablamos de virus, de bacterias, ¿qué otras situaciones o qué otras cosas pueden generar alergia? Bueno, de lo que genera alérgica, ya como antígenos específicos, podemos tenerlos o enfocarlos también de acuerdo a las diferentes edades. En los primeros años pueden ser los alimentos. Tenemos de los principales leche, huevo, cacahuate, soya, chocolate, y en general todos los derivados de las nueces, los que nos dan un poquito más, mariscos y pescados, que son de los que debemos tener cuidado en la introducción. Aunque ahora han cambiado los criterios, se pueden introducir de una forma más temprana, si no hay tantos antecedentes familiares, y lograr la tolerancia del paciente. Si ya tenemos un niño mayor, de las primeras cosas que van a sensibilizar al niño son los ácaros del polvo. De los ácaros del polvo, pues se encuentran en todos lados, principalmente en colchones, se llaman así dermatofagoides, de dermapiel y fagoides, que comen los restos de la piel. Por eso hay tanto en colchones, por eso se les explica también que los niños no duerman en los colchones con los papás. Toda situación, entonces tener un buen aseo. Si ya ha pasado más de dos o tres años, ya se puede ir sensibilizando también a los agroalergénicos. De estos los principales también van a ser los pólenes. De los pólenes hay de malezas y de hierbas, y de estos tenemos de árboles y de pastos principalmente. Y aquí polinizan invariablemente durante todo el año. Hay unos que son de todo el año, son perennes como el pasto, pero estos que pueden ser por meses. Ahorita, en esta temporada, uno de los principales va a ser el eliantus, que se abarca el girasol, es el pasúchil y todo, y el paciente empieza inmediatamente con síntomas. Hoy dicen, no, es que pusimos el altar y mi niño se nos puso grave. Y otra de las cosas que hay aquí en Oaxaca también es el pirul, y muy, muy, de una forma muy importante, también el encino, que hay árboles, tolla, raquíticos, todo alrededor. Y estos, los pólenes, pueden viajar hasta 32, 40 kilómetros, dependiendo de las corrientes. Porque dicen, esto no hay en mi casa, doctor. No, eso vuela y lo van a sensibilizar. Y la sensibilización puede empezar desde los ojos, la nariz, principalmente a inhalar los agroalergénicos. De los alimentos, se han hablado en los estudios, aunque no son concluyentes, de que esos niños que ya presentaron el eczema atópico, la dermatitis atópica, se pueden sensibilizar a través de la piel a los alimentos. Sí, doctor. Estas situaciones de polen, el viento, o sea, no nos podemos salir de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente, y va a generar una reacción. El tema, doctor, es importante, muy interesante. Amigos, ahí en casa, estas situaciones pasan, es muy común, el porcentaje es muy elevado. Vamos a seguir tocando ese tema. Vamos a un corte, amigos, y regresamos.